Es una serpiente antes de morder Su sigilosa habilidad de desafiar tu voluntad La ves, está girando a tu alrededor Desplegará su seducción hasta volverte loco Estás perdiendo, estás rindiéndote a sus pies Estás cediendo, estás rindiéndote a sus pies Ella te tiene atrapado No despegará su seducción La ves, está girando a tu alrededor Ella te envuelve hasta lograr devorar tu corazón Estás perdiendo, estás rindiéndote a sus pies Estás cediendo, estás rindiéndote a sus pies Ella te tiene atrapado Estás perdiendo, estás rindiéndote a sus pies Estás cediendo, estás rindiéndote a sus pies Ella te tiene atrapado Ella te tiene atrapado Atrapado Ella te tiene atrapado Ella te tiene atrapado Atrapado Ella te tiene 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 atrapado Una confusión particular Una molotov que ya va a estallar Y ella que te divide en dos Es la estrella del libertador La ciudad veloz Te divide en dos Y siempre volverá por ti Aunque te arrepientes, aunque quieras huir Nada vas a hacer para liberar su karma Siempre volverá por ti Aunque te arrepientes, aunque quieras huir Tujará tu alma A otra congestión En general paz Y en el callejón buena música Es la cicatriz que amas y odias Ella te divide en dos Es la estrella del libertador La ciudad veloz Te divide en dos Siempre volverá por ti Aunque te arrepientes, aunque quieras huir Tu alma Y nada es mejor ¿Qué caso? Siempre volverá por ti Aunque te arrepientes, aunque quieras huir Nada vas a hacer para liberar su karma Siempre volverá por ti 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 He intentado desentristecer al fin He dejado ver lo peor de mí Amado por la decepción Tal vez Todo se vuelve extraño Cuando amas Crees que el sol siempre saldrá No hay ni un segundo para cuestionar Crees que así es el amor Y el cristal se rompe No te fíes si me ves reír así La locura se apoderó de mí Es un mundo desviado y cruel Ya ves Que todo se vuelve extraño Cuando amas Tendré que armar Mi caparazón Ante el desprecio Y la humillación Atención El cristal se rompe El cristal se rompe La vida es sólo una broma que termina mal No habrá un segundo para cuestionar No habrá un segundo para cuestionar Así es el amor El cristal se rompe El cristal se rompe El cristal se rompe El cristal se rompe No habrá un segundo para cuestionar El cristal se rompe El cristal se rompe El cristal se rompe El cristal se rompe ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora soy mejor, no se me sube, ahora soy mejor, ahora soy mejor, mejor que ayer, ahora soy mejor, mejor que ayer, ahora soy mejor, vos tenés mucho que ver. Ella sale a ver por la peatonal las miradas perdidas que vienen y van. Ella va a correr siempre en diagonal y es inútil seguirla. Ella se va a refugiar en su planeta. Su televisor no funciona igual, otra oportunidad. Sola en su jardín puede despegar. Y en su viaje infinito me va a encontrar, suelo varal entre planetas. Oh, oh, oh. Y es inútil seguirla. Ella se va, un alma equilibrista. Y un cuerpo igual, 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 igual. Ella se va, un alma equilibrista. Ella sale a ver por la peatonal las miradas perdidas. Yo te recuerdo en los buenos tiempos, las primaveras. También recuerdo el frío invierno y tu dolor. En los ojos de la ciudad me ves, enredado en tu corazón para siempre. Como siempre, tus causas perdidas ahora son mías, estás sonriendo. Como siempre. Como siempre, siempre te encuentro en la música, diciéndome que no importa lo que pudo ser, importa este tiempo y este lugar, ser presente. Brillas, brillas en mí. Siempre estás, nunca te vas de aquí. 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 Y los ojos de la ciudad me ven, enredado en tu corazón. Para siempre, brillas en mí. tus ojos de la ciudad me ven, enredado en tu corazón. Oh, brillas, brillas en mí. brillas, brillas en mí. Brillas, brillas en mí. Siempre estás, nunca te vas de aquí. Siempre estás, nunca te vas de aquí. Brillas, brillas en mí No, 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 no No te vas, vivirás en mí Para siempre Deberías decirlo todo y no callarte en nada Tendrías que hacerlo alguna vez Cuando lo diste todo y no te queda nada Y estás a punto de caer Vas a ver que existe algo más Que todo se ilumina alguna vez Cuando el mundo entienda todo Sé que existe algo más Que todo se ilumina alguna vez Sé, algo se enciende al fin Algo hace clic Y todo se ilumina alguna vez Deberías hacerlo alguna vez Deberías hacerlo alguna vez Deberías hacerlo alguna vez Vas a ver que existe algo más Vas a ver que existe algo más Todas Y todo Vas a ver que existe algo más Que todo se ilumina alguna vez Deberías decirlo todo Gracias por ver el video